Hay un dicho que dice el que se lleva se aguanta pero tal parece que a Elizabeth Stein no le gusta aplicarlo para nada y es que la conductora de chisme no like arremetió nuevamente en contra de Mayeli Alonso luego de que esta en un instagram live y a manera de broma le enviara un claro mensaje el cual no le pareció para nada gracioso a la señora de más de 50 años y pepe si te cae bien pepe me cae bien porque miren tampoco o sea no espérenme pausa Pepe es bien lindo chicas es bien lindo en serio ay no si no hubiera estado no es que no o sea pepe es muy lindo es un hombre muy lindo muy comprensivo bueno lo que yo veo porque uno nunca sabe muy lindo muy comprensivo muy muy como se dice es muy muy lindo es muy humilde muy pálido ajá muy cálido muy muy que muy muy lindo muy agradable si sigue elisa chingando le va a venir bajando al pepe verá no es muy lindo es muy lindo es un señorón wey sigue le chingando elisa te va a dejar a pepe garza eh te voy a bajar a tus hijas a tu marido y de tu casa y es que la empresaria harta de los constantes ataques de elisa y seriani les dijo a sus seguidoras que si elisa seguía le iba a bajar a su flamante marido pepe garza todo esto en tono burlesco y entre risas cosa que hizo enfurecer a la mujer que desde su trinchera intentó poner a las amas de casa y señoras casadas en contra de mayeli haciéndose la víctima y pidiendo a todas ellas se pusieran en su lugar y preguntándoles que sentirían ellas al respecto que tal vamos a escuchar que fue lo que dijo yo quiero que usted comadre se ponga en mi lugar y que se imagine que la vecina la comadre la compañera de trabajo en sus redes sociales le dice a usted eso yo te voy a contestar como la señora que soy y que voy a cumplir 25 años de matrimonio yo no sé nunca uno debe de cantar victoria si una mujer en un futuro me pudiera quitar a mi marido pero tú mayel tú no nunca jamás no le gustan las mujeres borrachas como tú y tampoco ni siquiera las mujeres gol de primera y ahora tú que eres de octava no lo creo eso es todo lo que voy a contestar bueno pues ahí está la respuesta de elisa beristain que tal parece si le caló bastante lo que dijo mayeli alonso que se quiso poner en un nivel de señora y así dirigirse a sus a sus seguidoras a sus suscriptoras que ven su programa chisme no like pero se le olvida a elisa que también nos hemos dado cuenta que ella tiene una guerra casada con mayeli que cada vez que pueden le tiran se ríen de ella incluso han expuesto cosas de su vida íntima le han puesto todos los sobrenombres que han querido se han burlado de su intimidad a ella misma como mujer ha permitido que su compañerito de pupitre como ella lo llama se burle de las partes íntimas de mayeli que le hayan puesto tantos adjetivos calificativos despectivos eso también no se nos olvida a las mujeres lo que hizo mayeli fue ya como en un tono de burla diciendo que si no le bajaba a dos rayitas a todo lo que trae siempre con ella le iba a bajar al marido y sabemos que le dio ya nos pudimos dar cuenta que le dio donde verdaderamente le duele a elisa porque quiso voltearle la tortilla y poner a sus suscriptoras en contra de mayeli ya veremos si esto le funcionó o no por mi parte siento que no es válido porque el que se lleva se aguanta y si ella le ha tirado tanto hate a mayeli si tanto odio se le ha tirado desde su programa pues que también aguanten no y en este mismo en vivo mayeli alonso le comentó a sus seguidoras porque ella cree que elisa le tiene tanto coraje quieren saberlo pues acompáñenme a verlo dice ya viste lo que te contesté elisa me vale dos kilos de verga lo que diga elisa chicas a mi me valen dos dos kilómetros de verga lo que pensen elisa y seriani elisa es tan ridícula en serio el otro día vi un video de ella y neta le iba a escribir comadre que culera estás qué fea estás pero me dio lástima pero si le iba a decir de lo culera que se ha hecho se está poniendo hasta fea o sea ya lo que ella es como persona ya se le está reflejando en su cara parece una pinche bruja me caga la gente que también usa la gente esa pendeja me usó a mí para yo entrar a rica famosa latina a defenderla porque se la andaban chingaseando le tenía miedo a adriana gallardo ya a todas a todas las tenía miedo y saben qué es lo que le cala a ella una de las cosas que más le cala es que es que yo me quedé en un show que ella me metió y me chingué su rating y todo wey o sea todo y no lo soporta no está soportando elisabeth no está soportando no sé en qué vídeo la vi en instagram dijiste esta puta vieja tan culera quién es y era elisa y luego se va como medio loca yo antes si la quería ya no ya no la quiero ella se ganó mi desprecio qué pasó con yorka fíjate que también se me cayó de la bolsa aquí la traía se me cayó era aquí la traía y se me cayó porque eres así porque sí porque la gente es cuando la gente es culera o sea ya deja ya hay que dejar de ser tan pendejos la neta o sea no la pasamos en la puta vida queriendo buscarle lo bueno a la gente que nos hace daño para perdonarlos y para no ser tan culeros pero esa pinche gente no tienen piedad de uno y les vale verga bueno y a veces uno chicas es bien pendejo a veces uno le hacen cosas y la gente es bien culera y tú por no tener pedos dices así estaba yo con elisa pero no chicas no puedes tenerle piedad a una persona que no te quiere o sea mándale a la verga y ya o sea yo antes todavía tenía un cierto cariño que ay que la quiero fuck you bitch pinche vieja culera hablo mucha mierda de mí muchas mentiras de mí y eso no está bien y que cuidado porque tengo una puta no si yo les dijera chicas o sea yo los tengo a esta gente en la mira desde que hablaron de mí cada puta cosa que hablen de mí no sé si saben pero lo tienen que comprobar entonces yo no me he metido en pedos legales con ellos nomás porque no he tenido tiempo pero ganas no me faltan y mi abogado igual ganas no le faltan ella sabe ella sabe porque han hablado mucha mamada de mí y me han exhibido sexualmente me han sexualizado un chingo en su programa pero x me vale verga pobrecita no y luego esperense se va a ofender van a ver porque dije que está fea se va a ofender se va a ofender y va a decir tengo una enfermedad y me estás haciendo bullying si pendeja te estoy haciendo bullying van a ver va a salir con la mamada y es que yo conozco esas putas viejas manipuladoras en serio yo me las traigo fichadas va a salir Mayurina se amenazó siempre sale con esa mamada Mayurina se amenazó es una chola sus amigas cholas comadritas y compas Elisa es tan loca van a ver va a decir Mayurina me amenazó parece pendeja ahí hablando como merolijo saben que eso es merolijo no 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 estás como merolijo con alguien que habla mucho pero que es merolijo pues Elisa descripción y Alisa parece tarabilla la wey hemos llegado ya a la parte final de este video y es el momento de que tú me dejes saber tu opinión acerca de lo que aquí se dijo ahí justo en la cajita de comentarios expresate y si te gustó este video no olvides darle like no olvides compartir pero sobre todo no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones dándole click para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos gracias por ver este video hasta el final yo te espero en el próximo muchas gracias hasta la próxima y 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